Hola nuevamente aquí de regreso aquí en Lashmi y hablando aquí con nuestra invitada de lujo, Amira, hablando esto de la astrología de nuestro país, como que ha sido la historia de nuestro país y que mejor que con ella sabe toda la historia de nuestro hermoso país, pero más sin embargo, estas situaciones relevantes que le han pasado al país, y yo creo que son importantes para cada uno de nosotros como ciudadanos. ¿Tienes más tantas cosas que aportar? Sí, sería hablar un poquito más, sin tampoco aburrirlos con el horóscopo de México, porque bueno, todos son símbolos, es la interpretación de esto, pero de lo que sí es muy claro es que si vamos a un tiempo, estamos en un tiempo de revolución, que como te mencioné antes, Urano que es el planeta de los cambios y Plutón que es el planeta de las transformaciones, han estado relacionados desde hace unos siete años aproximadamente y están mundialmente derribando estructuras. Urano derriba lo caduco y Plutón también remueve desde la raíz, no son precisamente que reformistas, sino son los cambios radicales. Radicales, rápido. Estos planetas estuvieron unidos precisamente en los sesentas, del sesenta y cinco al setenta, todos los movimientos que hubo el estudiantil de Francia, en México. Estuvieron movidos por estos planetas porque estaban juntos, incluso hasta el nacimiento de Enrique Peña Nieto se sitúa también en 1966, que fueron años muy catárticos, que además expresó precisamente este cambio de estructuras, nuevos pensamientos, que finalmente después entraron y como que se volvieron a dormir, pero justo de siete años para acá se han encontrado estos dos planetas, nuevamente, y están de alguna manera provocando una revolución profunda. No se nota tanto hasta que pasa más tiempo todavía de que aún ya no teniendo contacto, es cuando se ven los efectos, pero se han visto, se han visto precisamente derribando estructuras, hay un control, siempre a todo movimiento de cambio, incluye una resistencia, y que también está representada por planetas, en este caso en el horóscopo de México. Pero ¿a qué se pretende y a dónde se va? Yo pienso que hay un dato curioso también en México, ya para hablar de cosas un poco también complementarias, y se pone, ¿dónde está la mujer en el horóscopo de México? La mujer está en la casa siete del horóscopo del país, está ahí en Escorpión, y siempre las mujeres en México hemos tenido mucha fuerza psíquica, y se puede decir que también un poder le hace un poco de balance al poder masculino, aunque intrínsecamente tenemos una lucha entre Marte, que representa a los hombres, y Venus, que representa a las mujeres en el horóscopo de México, una lucha de género también. Eso, también. También, pero por otro lado, también nos habla de nuestro pasado prehispánico, la luna en Escorpión, y nos habla también de toda esta tradición esotérica, y todo lo que te viene, ¿verdad? O sea, es muy interesante. Bueno, un día les voy a traer mi libro, este libro se llama La Carta Astral de México, pero bueno, me dio pie precisamente a dar más profundidad a lo que está ocurriendo. Entonces, sí estamos en una nueva alborada, pero estamos en el momento de la crisis, y esto nos permea a todos, porque están de decir, bueno, eso pasa políticamente, pero ¿qué nos pasa a todos individualmente? Exacto. Individualmente están pasando cosas muy álgidas, lógicamente provienen de una manera bien manejada, de tiempo, ahí está mi libro, precisamente. Entonces, no solamente proviene de lo que es el gobierno, también nuestras conciencias están en revolución. Lo que maneja, ah, sí, se está moviendo internamente. Todo. Todo, yo he visto, y gente muy cercana que conozco se está enfermando, o sea, están pasando varias cosas. Y muy radicalmente. Radicalmente. Creo que muchas cosas han pasado siempre en toda la historia de la vida. Sí, sí, sí. De la humanidad, pero lo que sucede ahora, sucede repentino, y te mueve lo más profundo de ti, y los signos que han estado más fogueados por esta realidad. ¿Quiénes son? Ha sido Aries, que son los cardinales, ha sido Cáncer, Libra y Capricornio. Son los cuatro en que se ha movido toda esta nueva era, o nuevo tiempo de revolución y de cambio, pero Aries es el que abre la cadena, bueno, no es cadena, ya creo que es feo. No, abre precisamente la, a los doce signos, abre la puerta del iniciador. La puerta que, el que inicia, ok. Es el iniciador, entonces, después le sigue Cáncer, que es el de la estación del verano, que también, por ejemplo, puede presentar apegos, Aries es el que a veces no termina las cosas, abre, abre camino, pero no concluye. No concluye. Hay otros signos que ya se dedican a eso, pero todo ha estado en los movimientos, en el signo, en los signos cardinales. En esos cuatro signos. Cáncer presenta un gran apego porque es su naturaleza, ¿no? Es así. Mantener las cosas y a veces no soltarlas. Ok. Y con estos planetas no te queda otra más que soltarlas o te las arrebata, o te las quita. Sí. Es lo que le ha pasado a la gente, o sea, cosas en las que ha tenido su casa, vamos a decir, sus hijos, cosas que te llegan muy cercanas, ¿no? La situación económica. Sí, totalmente un movimiento fuerte. No resulta que de un día para otro, además de forma repentina. Eso, mira, eso. Que no está ni preparado siquiera para encarar los asuntos. Alí va a tener exactamente el mismo reto, porque Urano ha estado del otro lado en área. Y Plutón desde el lado de Capricornio, pues, perdiendo la pareja, este, quitándole también este sentido que tiene de la dependencia hacia el otro, ¿no? Dándole esa enseñanza. Pero, oye, son enseñanzas que el golpe a la misma. El golpe a la misma es muy duro. Ya, cuando te des, porque ya sentís el golpe y hay que ponerse. Y Capricornio que unige las estructuras, que además, no todos los Capricornios son iguales, por supuesto, ni toda la gente son iguales. Hay una variedad infinita, como el muro, la vez infinita. Pero, ellos tienen que ver con las estructuras en general. Entonces, claro, a nivel político, pues, ha estado destruyendo estructuras, ¿no? La rebeldía civil, muy fuerte. Pero, además, ha traído a Plutón, encima del Sol, de los Capricornianos. Y Plutón es un planeta que representa la muerte y el renacimiento. Ok. Entonces, los está removiendo desde la profundidad. Desde hace siete años, el último que ahorita. Nada más que va por grados. La astrología es matemática. Ah, sí, totalmente. Entonces, tocando a las personas que nacieron en enero, por ejemplo, y removiéndoles situaciones muy duras para que penetren a través del subconsciente. O sea, ¿qué hace Plutón? Plutón es muy fuerte, es un planeta muy intenso, que a nivel individual, a nivel colectivo, pues, cambia las masas. Pero, a nivel individual, destruye todo lo que puedas tener por dentro, así como haciéndote polvito, vamos a decir, convirtiendo, derrumbando. Pero, más que nada, es desintegrando. Esa es la palabra. Desintegra. Desintegra. Entonces, para que tú vuelvas otra vez a volverte a integrar. Pero no sin antes tocar el subconsciente. Que te va a sacar todos los problemas. Eso ha incluido en Libra, en Cáncer, y también en Aries. Esos dos planetas en lucha, ¿no? Entonces, sí me sorprende, porque siempre sorprenden todas las cosas. Pero vamos a tener una explicación. Claro. Pero no es suficiente, porque la gente está nerviosa, no puede dormir bien, ¿no? Y queremos saber, ¿qué está pasando conmigo? Y una alteración que dices, ¿qué pasa? Claro. Y como signos, que cada uno tenemos un signo, decimos, ¿qué me está pasando? ¿Por qué ahora esto? ¿Qué sigue? Y de alguna manera, la mayoría se maneja así. No hay miedo porque estamos realmente en un tiempo de revolución. Los hindúes le hablan de esta era como Kali-Yuga. Nosotros en la era de Acuario y en los inicios, que siempre son zangoloteados. Y además, porque dura 2.160 años y se va acomodando, Urano es el regente de la era en el occidente, como se llama así, la era de Acuario. En el oriente, por ejemplo, en el conocimiento hinduista, pues en la filosofía hinduista, estamos en la época de Kali-Yuga, que también es una época de destrucción. Pero donde las dos filosofías convergen, la occidental y la oriental, era de Acuario con Kali-Yuga, diciendo que son las épocas más espirituales también. Ah, también, dentro de todo. O sea, las épocas de crisis son las más espirituales, porque precisamente al derrumbarte el consumismo, la malla material, y otras cosas que son necesarias, acepto que el dinero es necesario, pero no puedes subordinar todo al dinero. Y entonces te viene la enseñanza. Es también la enseñanza. La voltear hacia adentro, vamos a decir. Que ese crecimiento lo vemos hacia adentro, y dentro de todas estas cosas que parecen, de alguna manera, negativas, no lo son. Hay que crecer. Eso es lo que nos va a dar esa conciencia, lo que tú acabas de decir, meter más espiritualmente. ¿Eso es lo que nos va a dar esa fuerza para salir adelante? Pues te obligan, yo ya no lo veo ni siquiera como que ya es tú, aprendes o aprendes, ¿no? Porque precisamente a través de lo que pasa, estas eras son de dolor. No quiero decir tanto la era de acuario, la era de acuario también es derramar el conocimiento. Pero como está en los inicios, pues estamos como quien dice, todavía en una etapa un poco en bruto, ¿no? Pero para poder hacer esa modificación, lógicamente está pasando con demasiada intensidad. Eso es lo que ha sucedido. Le subieron, como dicen ahora los jóvenes, dos rayitas o tres, tal vez, al volumen. Al volumen. Siempre han pasado las cosas, ¿no? Y ahí no es de ahora. Pero estamos en un tiempo sideral, en un tiempo cósmico, en un tiempo de la Tierra también, en donde la modificación es muy profunda y muy intensa, ¿no? Entonces, no se anda, como dicen, por la rama. Por ahí. No se anda por las cositas de afuera. ¿Alguna recomendación? Sí, claro, porque todo tiene que tener una respuesta. Así es. Bueno, ahora sí, como dicen, esa respuesta es, más que nada, surge del interior. Porque yo, como astróloga, pues yo nunca he aceptado que no puedas hacer nada. Porque no es cierto. La astrología tampoco es fatalista. La astrología inclina, pero no obliga. La principal de las astrologías, los artígenes, las estrellas y los neces. Lo deshacemos. Entonces, la respuesta es que cambia el destino. O sea, todo está concatenado. Tú naces en una familia y eso es condicionado. ¿Quién dice que lo eligió? Que no me digan. No es cierto. No lo eligieron. Siguientemente están aquí. Esas son tus circunstancias. Así es. Después, tu respuesta sí cuenta. Eso sí cuenta. Como en una película. Total. Que tienes todo en contra ya. Pero el 1% te va a dar un cambio. Y ese 1% normalmente reside en dos conceptos. Que después vamos a hablar de ellos. Que es el amor y la igualdad. Total. Que aprendamos a eso. Ya con eso aprendiste todo. Sí, sí, de verdad que el amor yo creo que es lo que nos hace más conscientes y debemos estar en esa energía de vibración. Capacidad de amar, la tienes ahí. Somos el ser. Pero no podemos llegar así. No, y ahí agarro el amor y ya. No. No, no purificas. Entonces los... Es un proceso. Un proceso. Y esos planetas se llevan pesado, pero tienen ese propósito. Exactamente. Aunque sabemos que es eso, pero no es tan fácil, se puede llegar. No, 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 no. La vida es de valientes. Luego hablamos de eso, pero... Pero sí son cuatro etapas, incluso en el yoga, que es el me atrevo, el leo, el tengo la voluntad en Tauro, de poder el karma yoga, el ñañi yoga, que es el yoga del conocimiento, que es aprendo saber, y el bhakti yoga, que es el amor y la renuncia al mismo tiempo, el desaperce. Qué bello, qué bello. Mira, de verdad que estas pláticas nos enseñan tanto. Yo, en lo personal, estoy aprendiendo más cosas de ti, porque siempre eres una maestra para mí. Gracias, preciosa. Lo sabes. Sí, es mi maestra. Sí, es mi maestra también, he sido su alumna. Estoy muy contenta, muy orgullosa de tenerla aquí. Muy estimada tú, preciosa. Muchas gracias. ¿Qué te parece en el siguiente bloque? ¿Nos puedes hablar un poquito de cada signo? Sí, sí, vamos a hablar un poco de cada signo y más o menos por dónde está una respuesta adecuada para poder salir librado. Librado de este proceso. Regresamos con Amira.